Es un, digamos, una plataforma nueva para nosotros, para muchos, pero con un colchón importante, como tú dices, que nos deja Negrini, que para mí es el mejor entrevistador del periodismo deportivo peruano, un crack, y que ojalá tiene en esta posibilidad de desarrollarse y mostrar todo su talento, que es un tipazo, un gran profesional y que me alegra mucho verlo haciendo notas tan espectaculares. Vamos a tratar de igualar un poquito al menos las notas que él hace y dispuesto de responderle a la gente lo que quiera, de información que sea. Acá no nos vamos a ocultar de nada. Correcto, la gente va preguntando, ahí lo voy leyendo antes de seguir presentando a la gente, me preguntan mi nombre, yo soy Harold García, para los que no me conocen, y está bien, por ahí que dicen quién es este nene, y está bien, porque no tienen que conocerme, me gusta el anonimato, pero vamos a seguir presentando. Está Gustavo Peralta, me preguntan qué pasó con Campeonísimo, lo seguían mucho con el Tigrillo Navarro, que espero algún día esté por aquí invitado suyo. El Tigrillo está en pibio ahora, con Philip Butters en Otra Señal, mucho mejor seguramente, me alegra mucho por él, pero José Véctor Navarro es una de las grandes personas que yo conocí en el periodismo, la gente se deja llevar por lo que escucha de él, pero no, es una gran persona y un gran ser humano. Correcto, voy con el segundo panelista de este programa, cambio de ritmo en su estreno, el señor, me preguntan aquí, porque yo sigo leyendo a la gente, me dicen, ¿le quitó el programa a Paco Bazán? No, 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 pero es la cara del programa, porque el señor está arreglado, ¿no? Gustavo, no soy menos hombre. Si vamos a una reunión con un sponsor, con una marca, tenemos que llevarlo a él, ¿no? Claro, si vas a una discoteca, tienes que pegarte a este señor, porque se va a jalar a todas las personas que quieras conocer. El señor, conductor, amigo de Juliana Oxenford, que ojalá la tenga también aquí, lo voy a presentar Tato, y esto como es en vivo, igual se lo voy a decir, dejo unos segundos, porque hay una canción que va para usted. Con ustedes, Tato Luna, señores, en cambio de ritmo. Dale, Tato, dale, Tato, ¿cómo estás? No escuchamos. ¿Tiene el tema o lo tengo que cantar, Harold? No, ahí está, está en vivo, está en vivo. También, hermano, ¿ah? Está saliendo en el Facebook, usted. Saludos. Un saludo para todos, para ustedes, compañeros, vamos a estar dedicados a esta labor, martes y jueves, de diez y media de la noche, hasta que nos lo permita la audiencia, y para hablar hay un montón, no quiero hablar de mí, no quiero hacer mucha cháchara, porque jugó también Ruidías, porque jugó también Dulanto, y está jugando bastante Dulanto Ojo, así es que vamos a hablar largo y entendido hoy, y con la lengua como corresponde, a no hay filtro, esto ya no es protección al menor. Vamos para adelante. Ajá, con ustedes, Tato Luna, señores, hay una pregunta para Gustavo Peralta, que ya me va a responder después, después de presentar a los compañeros. Usted, ¿era el contacto, la fuente de Cristian Barturén para todas las noticias que soltaban en esta página? Ya me lo va a decir, ya me lo va a decir. Voy a presentar al siguiente comentarista, en ovación, no se le da el micro a cualquiera, el señor está ahí, es punzante, es picante, la verdad que cuando yo le comenté sobre el tema, no lo dudé, pese a que es una aladilla, que es cargoso, que te da la contra. Voy a presentar a José Luis Suelo con ustedes, señores, ahí está, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal muchachos de Cambio de Ritmo? Buenas noches a todos, con Viking Chapán de fondo, gran canción, yo sé que a algunos les puede no gustar, pero a mí me encanta, me encanta esa música, excelente, a muchos les parece. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Néstor Lobo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaro? ¿Cómo estás? Un muchacho, un fortísimo abrazo, sin duda que emocionadísimo. ¿Sabes cómo me siento, muchachos? Como si estuviese debutando. La emoción, sin duda, me embarga porque no solamente... Y con el fondo, yo creo que sí. La emoción me embarga no solamente porque... Se emocionó tanto que se colgó, que se emocionó tanto que se colgó. Se congeló, se emocionó tanto que se puede. Hablaba de debut... Sí, dale, dale. Si no que nos permite, me permite particularmente poder juntarme con amigos y hermanos, en realidad, ¿no? Amigos y hermanos que nos ha dado la vida. Sin batería, sin batería. Por eso es doble. Y además, tanto los considero que he pedido ser presentado último para darle protagonismo a ustedes, muchachos. Así que empezamos una vez más. Los últimos serán los primeros, ¿sabes? Los últimos serán los primeros. Está bien. Internet de un Sol 50, Lobo. Acabo con todo. Internet de un Sol 50. Sí, sí, un asqueroso internet. Un fondo malísimo. Pero ese Lobo, y la gente lo quiere, y la gente lo quiere. Voy leyendo a la gente antes de entrar con los temas porque hay mucho para hablar. Gustavo nos va a soltar algo seguramente. No, lo que me preguntaba. No, no hubo alianza. Antes de eso, antes de eso, leo comentarios y me cuenta si usted fue fuente de Barturén todos estos años de futbolero, de equipo chico y todo lo que concierne a esta página. Gustavo Peralta, de corazón rosado y crema, nos dice Balvin. Están con los Bayard, digan, dice, puede ser también. Krillin, la han puesto a José Luis Sueldo. Gerardo Flores nos dice Grande. Saitama está subiendo el rating. Estamos en 264 pistas y va subiendo. Puro NN, sí, puro NN, pero vamos a meterla a ver si por ahí salimos de ese anonimato que seguramente la gente nos tiene. La verdad que José Luis Sueldo, eres tendencia. Dice que eres el Raúl Jaime de ovación. No creo, ya le va a responder también. No. Olvídenme, pero no me confundan. Olvídenme, pero no me confundan. No me corten, no me corten. Tato Luna, dicen que usted se parece a Carlos Carlín, César Maga. Están comentando mucha gente. Me da gusto que estemos en 250 y tantos. Creo que ya superamos a muchos que están en vivo en estos momentos, seguramente. ¿Dónde está el lobo? Parece que está en un cubil. En vez de lobo pongan un maniquí y me dice, por el internet, creo que lo voy a tomarlo en cuenta. El cubil felino. El lobo no es el charro del gol. Dice, ¿quién es el charro del gol? A ver, Brian, Brian, se me ha ido. ¿Quién es el charro del gol? Ah, Daniel Fernández. No lo conozco, claro que sí, a Movitodome. Lo conozco Daniel Fernández, claro. No, no lo conocía. No, mienta, no lo conocía. No, no, lo conozco. ¿Quién, quién? Señor, no sea pantero, por favor. Escúchame. Yo lo he escuchado en un video que se hizo viral, porque el señor narra idéntico que Mariano Clos. Narra idéntico que Mariano Clos. Y él, él tenía la oportunidad de jugar fútbol en esas pichangas, con los amigos de América, de América Televisión. Y el señor juega muy bien. Había que pedirle que soltarla, ¿no? Como Yasuño Rey, por ejemplo. No la suelta, por conducir mucho la perdió, pero me han dicho que es un gran error y de la casa también. Gustavo Peralta, la respuesta a Barturén. Usted fue contacto, fue fuente siempre de Barturén. Lo llamaba usted y él daba la primicia. ¿Cómo es? Bueno, cuando Barturén está... Primero, Barturén lo quiero mucho, gran amigo. Pero cuando está bien exitosa, hablábamos mucho, pero no era darle mucha información. Hablábamos de vez en cuando, porque él también tiene info. Ahora, la info que ha dado en equipo chico o en futboleros, pero no ha sido mía, porque todas les dio afuera. Ni una en el palo. Entonces, yo no le he dado datos falsos, pues, ¿no? Se lo digo con cariño a Barturén. Claro. Yo no le he dado información. Porque la información era mala o no era de usted. En eso se salió. En eso se salió. No, pero de repente lo mandaba el desvío. De repente lo mandaba el desvío. No, 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 lobo. Nunca, nunca, lobo. No sé. No sé, digo. Yo te digo sí o no, si te puedo ayudar. Y si no te puedo ayudar, te digo no. Pero no te mando el desvío nunca. Eso, eso, esto no es. Sí, sí. Me consta, me consta. La gente pregunta dónde estás, antes de meternos al programa. Estás en un cubil. Me dicen César Maga, dice si saliste a una cantina. ¿Dónde estás, lobo? Yo estoy en la... ¿Dónde? Antes de responderme se fue, mire. Es increíble, lobo. Es que la gente comente. Eso me dice cuando me hace recordar a Sol la Barra. ¿Qué pasa? Que la gente comente. Si seguimos con el lobo, porque la verdad que hasta el fiscal ha comentado que lo quiere mucho, pero el internet del lobo es asqueroso. Lobo, cuénteme. Desde la clandestinidad del lobo. No, decía que estoy en la sala de mi casa y en el mismo lugar donde hacemos barrio fútbol. Bueno, tú tienes mala suerte. La señal no te quiere. Ayer estuve y se le cortaba y se le cortaba y se le cortaba. Arrancamos con el programa. Tato Luna está entrenando universitario, bajo las órdenes del comiso, con los extranjeros que ya se conocieron. Hay una foto buenísima con Dos Santos. ¿Qué cree que va a pasar con la U en este arranque del campeonato? Estamos a, ¿cuánto? A 20 días, más o menos. ¿Va a seguir en esa tendencia? ¿Va a cambiar el estilo de comiso con lo que fue Gregorio Pérez? Bueno, me parece que Universitario de Deportes está preparado, como sabemos, a nivel plantel para dar pelea, salvo que enfrentemos en este campeonato a realidades opuestas. Estamos acostumbrados a ver un campeonato en el que las localías, sobre todo en provincia, terminan marcando la diferencia. Hoy, a priori, un campeonato más parejo presentará no solamente a los equipos principales del Perú y de Lima, por supuesto, Alianza y la U, o a los que manejan grandes planteles o grandes inversiones como Sporting Cristal o Melgar de Arequipa, para ser todos bajo la misma. Y sobre esa base, creo que la U, en la tercera etapa de comiso, tiene un equipo sólido, tiene por fin recambio. Un equipo de la U que en los últimos años no tenía mucho recambio, esta vez tiene, y van a empezar a trabajar, me parece que recién en la fase tres, ya con todo el grupo unido. Así es que creo, todavía es difícil prever qué puede pasar con esta U, pero el sistema de comiso no va a cambiar, la forma de jugar de comiso no va a cambiar, porque la mantuvo así desde que inició su carrera como director técnico. Héder, Antonio, y nos dice, suelte los datos, Peralta, suélteme algo, suélteme algo. ¿Cómo está el ambiente de la U? ¿Qué sabe de la U? ¿Qué distinto de lo que se ha informado en todo el día, toda esta semana de reinicio de entrenamiento de la U? ¿Sabe usted? Bueno, Ángel, comiso ya empezó, como bien dice Tato, sus entrenamientos en el club Área de Palestino, la U que tiene hasta el veinticinco nada más alquilado en el Área de Palestino, porque tras eso lo tiene Melgar, entiendo, y habría que ver si la U consigue ir a Campomar, o en este caso tendrá que alquilar otro lugar. Situación triste para la U. Pero si le da la llave, lo seguía. Es una situación triste por los dos lados, por donde lo veas, ¿no? Porque puede ser que llegue el veinticinco y si la U no logra extender, al menos para entrenar por las tardes en el Área de Palestino, tendrá que irse a buscar otro lado, porque yo entiendo que la situación del administrativo no va a cambiar hasta que haya la junta creadores del cinco y diez de agosto, primera y segunda llamada. En lo deportivo, yo me animo a decir que Ángel Comiso tiene una idea distinta a Gregorio Pérez, que no va a continuar con el mismo sistema, y que busca el cómo para que Dos Santos y Zúcar jueguen y sean a dupla de ataque, y estén juntos. Y esto no quiere decir que, ah, va a jugar sin extremos, no. Siempre Joder, siempre Quintero, peleando el puesto Ruti, y habría que ver en qué lugar parte del campo, ingresa Niyan, en todo caso. Pero es un poco, es un poco lo que yo creo que quiere hacer con Miso. Lo veo mirando a todos lados, no sé si está desorientado, si este de lo del Zoom le parece nuevo. José Luis Sueldo, que la gente está haciendo tendencia, el logo y José Luis Sueldo se están llevando todo, acá no importó la... Mucha charla de café, mano, mucha charla de café, más rápido, más rápido. Acá no importó la info de Gustavo, le dicen que se aprecia a Gino Bonatti. Dicen que se aprecia a Gino Bonatti, un poco, un poco, un poco, un poco, así, ¿no? Se parece. ¿Se aprecia a Gino Bonatti o no? Sí, un poco, un poco. Quiero escuchar a Sueldo. Un buen relator, pero mucha charla de café, vamos al hueso. Primero hay que indicar una cosa muy importante. Vamos a indicar una cosa muy importante, luego, escúchame, por favor. No hay que vender mucho humo con este campeonato, porque de arranque, el nivel creo que va a ser flojito, bastante flojito, porque la pandemia, el parate va a pasar factura, así que futbolísticamente a los equipos no se les puede exigir demasiado. Si el fútbol perón era lento, va a ser más lento aún el arranque, por lo menos en el reinicio. Y con respecto, y estrictamente universitario de deportes, ¿de qué era lo que se quejaba Comiso en su último pasar por universitario? Que le faltaban variantes ofensivas. Bueno, ahora las tiene. Y el señor Comiso va a tener que demostrar que con mejor material humano, de mitad de cancha en adelante, pueda hacer un mejor trabajo. Esa es, digamos, la obligación que tiene Ángel Comiso. Pensé que me iba a soltar. Me corta, me dice charlas de café. No me dijo nada, Sueldo. No me dijo nada que derra el golpe. ¡Subió por lumpio! Está obligado a ser más oleador, Comiso. Sí, sí, sí. No, está obligado a... La gente quiere brutalidad, Sueldo. Y creo que usted le puede dar eso. Usted le puede dar eso y le voy a dejar esa tarea encomendada, porque yo sé cómo es usted. Yo lo conozco. Está bien, está bien. Se quedó callado. Se quedó callado, Sueldo. Se quedó frío. Quiero escuchar a Lobo, quiero escuchar a Lobo. Si está... No, 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 no. Si está... Usted se puede, señor. Yo no lo escucho a usted. Lobo, que prenda la luz. A ver, lo que pasa es que la parte futbolística es importante, porque yo entiendo que el hincha quiere saber cómo va a ver su equipo. Es lógico, pero yo quiero preguntarle algo a Gustavo. ¿Cómo va el tema de la administración, de la actual administración, con solución y desarrollo? Porque es increíble, y esto no se puede admitir en un equipo grande como la U, que no puede entrenar porque no se le entrega la llave. Esto es inadmisible. Pero eso no pasa ahora, nada más, ¿no, Lobo? Es increíble. Esta situación es, por ejemplo, uno se remonta al 2011 o 2012. Es que no puede entrenar porque en Campo Magro no le entrega la llave. Es increíble. Claro. Esto se remonta al 2011 o 2012, la Junta Transitoria de Julio Pacheco y los hermanos Guinea, que terminaron destrabando el tema en una casa de Santanita, si no me equivoco, donde terminó yendo la trinchera, a decirles que dejen ya de pelearse por el botín, por el club, y los ajustaron, como se podría decir, para que dejen el club, y fue la única forma en la que el club pudo encontrar una paz relativamente, porque la U entrenaba en el área de Palestino, no tenía camisetas en el mando de Chemo, terminamos jugando en Trujillo, pintaron la camiseta. Hoy estamos en una situación... La camiseta de entrenamiento, o sea, la de entrenamiento. Hoy estamos en una situación parecida, no igual porque esa vez les debían ocho meses a los jugadores, parecida, pero que no tiene cuándo acabar, ¿no? Y que me parece a mí que lo que tiene que suceder aquí es que Indecopi tendría que dar resultados en medio operativos para que se acaben los rumores, hacer una comunicación formal en una videoconferencia, no sé, pero responder todas las dudas de manera abierta, y que se acabe todo y que haya una junta de acreedores en la que se pueda tener más claro ya todo, ¿no? Porque si no así, la U va a seguir en el mismo camino, lamentablemente. Va a haber una nueva administración, ¿no? Definitivamente. Hoy, a esta fecha, Carlos Moreno, si continuamos con que Grenco sigue siendo el administrador mayoritario, Carlos Moreno no va a ser el administrador, no soluciona su tema de licencia, y se habla de una mujer para el cargo de universitario, ¿no? Es lo que se dice. No va a ser Ray Business, no va a ser Rocío Chávez. ¿Tampoco vuelve Solución y Desarrollo, parece? No, tampoco, porque si es Grenco, Grenco no lo va a elegir nunca a Solución y Desarrollo. No va a ser Ray Business, no va a ser Caire, según lo que me están comentando. Se habla de una mujer, el nombre no se da a conocer, pero bueno, vamos a ver qué se le viene a la U en una historia más, porque cuando se parece que la U toca fondo, hay más fondo siempre. Sí señor, voy a leer, antes de ir contigo, porque sé que me quieren decir algo importante, voy a leer a los abonados, porque es importante leer a la gente que paga su internet, no como el lobo, y está escribiendo y escribiendo y comentando. Armando Carmona dice, huevo duro sueldo, le han puesto sueldo, yo sé que usted había preparado. ¿Se parece la oreja de flores? Sí señor, Gino Bonatti sin HD nos dice, está David Chávez, colega también, saludos muchachos. Calcaterra. Miguel Molina dice, no deja hablar a sus compañeros, es muy acaparador el lobo, que sigue hablando y que tiene un fondo asqueroso. La verdad que si el jueves el lobo no cambia de fondo, no salgo. Así de simple. Le han puesto Logan, Logan Trucho a lobo, Sebastián Silva, no se enconocinen con la información, le han alzadonado, dice Payasito Calvo, estamos leyendo. Tomo nota señor huevito duro, dice Hecho, está el axo internet de lobos, y es malísimo, es casi, a ver, por no decir otra cosa asqueroso, ¿no? El internet de lobo. No hay grunes en el programa, dice la gente, está preguntando porque empezamos hablando de la U, ya viene alianza, ya viene alianza, ya viene alianza, sí señor. Ahí no, ahí está el lobo, ahí está el lobo, ahí está el lobo. Queremos brutalidad, dice César. No sea tímido lobo, dice Junior, el charro del gol está en el baño, parece lobo el charro del gol. Que habla Adolfo Bolívar, quiero escuchar, Adolfo Bolívar, la han puesto Tato Luna, quiero escuchar a Tato Luna, vamos Tato. Qué buena. Qué buena. Me habla. Se la vio también. La posible formación de la U, o lo que le gusta. Pero acaban de decir que la gente quiere brutalidad, señor, la gente quiere brutalidad. Eso es lo que ha pedido la gente. Sí, te decía, les decía chicos, me propones, o propones la idea de que Comiso juegue con dos puntas en la U, eso me haría pensar que Donald Millán no tiene un espacio en el equipo, cosa raro de creer, siendo que fue el jale, digamos, más importante para esta temporada en la U, el mejor jugador extranjero en el campeonato peruano la temporada pasada. Imagino que, y quiero postular acá la duda, que es parte de esta idea que está manejando Comiso, pero Donald Millán, cualquiera hubiera dicho, es titular en cualquier equipo de la U, ¿no? Va a tener que tener sacrificio. ¿Cuál es el sistema preferido, muchachos? No, hay una cosa que le quería preguntar. ¿Cuál es el sistema preferido de Comiso? El 4-3-3, y el enganche no funciona, y por la dinámica que impronden los equipos de Comiso, los enganches quedan un poquito de lado. está la disyuntiva, que es un jugador caro, Millán, entonces, creo que Comiso va a tener que manejar con mucha muñeca el tema. ¿Por qué es caro que tiene que jugar? No, no, no. El valor no tiene nada que ver. Eso no es novedad, eso no es novedad, a veces los dirigentes te presionan, ¿ah? O sea, tú estás diciendo que los dirigentes le van a hacer el equipo a Comiso. No, pero, claro, por eso dije que tiene que ver sobre todo con lo deportivo, porque Millán fue como característica el mejor del campeonato pasado, y yo con bombos y platillos esta U, es un enganche que podría permitirle, creo yo, a Alex Zucker jugar de manera diferente, más metido en el área. Vamos a ver, a mí me gustaría más la idea de que la U tenga Millán de 10. Cuando la U no tenía gol el año pasado, con Comiso, jugaba el 4-3-2-1, y si ponemos que hay rivales a los que le puede jugar el 4-3-2-1, Millán encaja para jugar de una primera línea volante, al medio de los dos, digamos, volante de marca o contención, con 8. Podría ser, pero en el 4-4-2... Pero Millán no marca nada en primera línea, tienes que marcarlo bien, A ver, de arranque, de arranque, Comiso ya acaba de decirlo el otro día, al mago, porque dijo así, lo mencionó en textual, el mago, ya lo dirigió en Vallejo, dijo que le va a pedir sacrificio. Así juegan los equipos de Comiso. Claro, porque lo dijo bien... A José Luis le quiero preguntar, porque cuando habló al inicio de Comiso, sintió un tufío como que... Sí, sí. Como que no le cae bien Comiso. Sí, sí, sí. Como que no le cae bien. No, a ver, a mí Comiso como entrenador, me parece interesante, por su dinámica, por su sistema, que me gusta a mí particularmente, pero como persona, puedo cuestionarlo un poquito, sobre todo de cara a los medios, en las conferencias. Señor Comiso, yo no me olvido, cuando usted maltrató a una colega, una señorita, eso yo no me olvido. Usted es defensor de la mujer, yo lo sé. No, pero escúchame, acá sí le voy a pedir a José Luis que me escuche. O sea, tú puedes calificar que es mala persona, porque simplemente no es amigo de los periodistas, y porque corrigió a una periodista que estaba informada. No, no es amigo, no. No, pero Gustavo, Gustavo, no fue solamente, no fue, no fue solamente a, 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 Escúchame, Escúchame, José Luis, en toda su vida, en toda su vida, escúchame, cuando, cuando Chale, le faltaba el respeto a la gente, nadie decía nada, porque Chale le cae bien y le da nota a todo el mundo. Este, que Comiso se ha manejado toda su vida así, le ha dicho a los de Boca, que son pobrecitos, que son los segundos, le han quemado, le han intentado quemar la casa en Argentina, y el tipo sigue, hermano, todo su vida así. ¿Tú crees que va a tener que José Luis Suelo, le dice que, la pregunta más en una conferencia? No, pero. Y pensando en Mian, Escúchame, querido Suelo, pero, pensando en Mian, para volver al punto, y ustedes lo han dicho, ¿no? Le da exigir sacrificio, ¿eso qué quiere decir? Lo conoce, ¿sabe qué cosas lo hacen caer en tentación a Mian? Me dejo entender, entonces, lo quiere tener en regla, porque sabe que se puede. El Pallejo jugó a Mian con Comiso, no mucho, ¿no? Gustavo, pero eso se va a acordar. Esa es una de las falsedades que inventaron, que lo borró el equipo, porque tiene una relación mala. Borró a Cruzado. Exacto, es más, no, no, Comiso lo pidió el año pasado a Mian, ¿ah? Comiso lo pidió a Mian el año pasado. Lógico. después Ferrari lo contrata, porque Ferrari también lo quería, pero lo pidió, lo pidió y... Así como Gustavo, así como Gustavo, escuchó en mí un tufillo de disconformidad con respecto a Comiso, yo lo escucho a Gustavito, al buen Gustavito, y lo escucho como si estuviera yo frente al representante de Comiso. No, 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 Usted es amigo de Comiso lo que está hablando Sueldo, usted es amigo de Comiso, le acabo de decir. Y yo no, yo no convulgo con eso de no hacer periodismo de periodista, pero ese es el periodismo deportivo peruano, y déjame hablar José Luis, porque acá lo que pasa, que como no me declaras, ah, estás, eres mala persona, y como le declaras a él, conmigo, mira, le echo entrevista a Gregorio Pérez, yo también puedo decir a Comiso, y chale, y chale, y chale, ¿sabes qué pasa Gustavo? Chale me mandó a la mierda, y no, no, normal, normal, tenía que hacer notas, ese es el problema del periodismo deportivo, pero es lo que estamos acostumbrados, está bien, la milonga todavía antes, esta vez ya no hay, no, no hay, tú me estás diciendo, tú me estás diciendo que porque Comiso no me declara, no es mi amigo, yo también puedo decir, el problema es que el argumento no es el correcto, el problema es que el argumento es que estás tratando de la persona, y hablemos un poco de que corresponde, para la persona, la familia, los amigos, y los queridos, para nosotros no. Claro, exacto, yo te puedo decir que Comiso, yo vi que en el 2013 apoyó con una plata fuerte a la mano a una señora que tenía a su hijo enfermo, y es mala persona, no, y tampoco lo va a calificar de buena, es una acción. Pero tiene gestos negativos hacia la prensa, no, porque no quiere declarar. ¿Qué te interesa la prensa? Es una chica que estaba empezando. No, pero está mal, hay que decirle cosas como son, está mal lo que hace Comiso porque es soberbio y está mal, pero ¿quiénes lo tienen que juzgar? Prefiero juzgarlo deportivamente. Y el otro día cuando llegó a Lima, no declaró en la puerta del hotel, y dijo, lo hago por respeto a ustedes, a pesar de esta situación y estoy declarando. Bueno, pero porque sabía, ¿no? Sabía que atrás se había hablado de él, y de que normalmente es, grosero, por decirlo poco, con la prensa. Hay que decir las cosas de los dos lados, pero no es lo más importante. No es lo más importante, totalmente. Yo pienso lo mismo. Tato, es todo, porque el técnico anterior de la U, era un señor como Gregorio Pérez, ese es un poco de todo. Se fue, Gregorio Pérez, se fue. Muchachos. Analiza los puñalos. Analiza los puñalos. La gente se está preguntando si Lobo es del programa el que hace la seña. No, no, no tenemos eso. No tenemos, Lobo tiene palabras también. Va a tener Lobo, dale. No, lo que pasa es, bueno, aquí hay que claramente, que no se pararon. No voy a preocuparte, porque en dos programas te dicen que no hace nada, así que preocupate. No, 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 hablo luego. De la capacidad de entrenador y el tema de personas, ok, hay un tema también, que aquí, comiso no solamente, lo hizo con Camila, que fue la reportera a la cual, digamos, le faltó el respeto en aquella ocasión que si no la he hecho varias veces, ¿no? Ese es el tema. Pero le corrigió una información. Que puede pasarnos a cualquiera. Claro. Pero no la vas a escuelar al aire, P. Gustavito, no la vas a escuelar al aire, eso no se hace. Hermano, tú eres un tipo decente. Charly le ha dicho, oye, Inocchio, sí, con tu hermana, y todo jajaja, y se pasa a la de ahí. Y quiere escucharlo. Ojo, que lo hacen todos, ¿ah? Y quiere escucharlo solo, y esto lo vamos a hablar el jueves por la atención. No, escúchame, Mario Salas que sigue en cristal, Mario Salas que sigue en cristal. A eso me iba a ir. Y la falta de retraso, que dejaba a los periodistas con la boca ahí, y normal, y se aplaudía porque era un gesto de educación. Claro, no está mal, no está mal que le pida a la gente que tenga respeto y que va a pagar en el celular, no está mal. Claro, o sea, tu doble moral a dónde, entonces. Sí, sí, eso. Ahí se iba a apuntar, porque en Alianza puede pasar algo similar. Pero periodistas divos tampoco me gustan. Ajá, soltó, soltó, la gente le gusta, vamos a leer a los abonados y voy con dato con, 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 perdón, en el exterior porque hoy jugó Galece. Hoy tapó Galece, dos tapadas muy buenas, cerramos un poquito el tema de la U, si la quiere seguir, José Luis y Gustavo, que me gustó. Habla de Alianza. La seguimos, y hablamos de Alianza también. Cristian Andrés dice, Tato atrasó a Paco Bazán, Peralta es sobón de Lozano, dice. A ver, vamos a, vamos a ir respondiendo. Vino con todo, Gustavo. Yo quiero, yo quiero terminar con. No, estoy leyendo a los abonados, hermano. Y lo que está. Mencionar un tema de comiso. Con la gente que nos ve. No, o sea, después que leas, quiero ir con comiso otra vez. Para cerrar el tema. Solo una cosita, solo una cosita de Lozano. Lozano tiene que ir, pero yo no soy oblitista y por eso seguramente me atacan. Yo no soy oblitista ni soy amigo de Oblitas, ¿ah? Por si acaso. Yo no soy amigo de Oblitas, nada más. Bien, Gustavo. Yo sé todo. Yo sé todo. Y justo Lobo hablaba, se metía y acá Cristófer Sarate nos dice, Lobo es educado, primero pide la palabra antes de intervenir. Hasta ahorita no intervino mucho. Martín Alarcón dice, compartió mesa con el sensei Gustavo Peralta tiene que tener brutalidad en el cuerpo. Tiene que tener brutalidad en el cuerpo. Dejen hablar a los covacner dice Hurtado Vargas. Lobo, baje la voz, le dicen por aquí, huevito sueldo, es frontal. Yo pensaba que Berturen era el único que tenía internet pirata. La gente sigue comentando, estamos en 241 conectados. Nos metemos un poquito alianza también, antes de meternos con, perdón, en el exterior, con alianza. Antes de eso, en los jueves invitado a especiales de Chile para hablar de lo que fue el paso del señor técnico de alianza hoy, Mario Sala y su fracaso además en Colocoro. Ve contigo Gustavo antes de ir contando. Y hay compartidos el lobito, el lobito Néstor Blanco canta, hay que decirlo. Puede ser, Canta, el señor canta muy bien, canta muy bien. Si fuéramos con el programa de con Alan Díez ¿por qué no puede cantar? Es un lobo domesticado. Sí, ahí lo escuchamos en la canción. Se quedó trabado, se quedó trabado el lobo. Yo le dije, justo le iba a dar pase, justo yo pensaba darle pase al lobo para que hable, pero voy con Tato porque se viene también una nueva experiencia de Salas en alianza, el equipo que la ganó y que además por un resultado bastante amplio en la final de hace un par de años. Voy contigo Tato y esta nueva aventura alianza de Salas ya entrenando de manera presencial con el equipo. Al chileno Salas lo conocemos, es un profesor que hace bien su tarea, que estudia mucho a sus rivales, es un técnico al que le gustan equipos que de mitad de cancha para adelante sean explosivos y cambien el ritmo justamente como nuestro programa y lo que tiene Salas en alianza es un plantel riquísimo en jugadores, me parece que la única incógnita real es la llegada de este Patricio Rubio para saber porque todavía no se sabe bien si es un 9 referente de área o si es más bien un 9 que le gusta retroceder y asociarse con la volante no se tiene muy claro seguramente el jueves el experto periodista chileno nos ayudará Sí señor antes de ir con la opinión de los demás porque la gente se pregunta y desde hace rato lo veía me parecía raro ¿usted conoce a Cristian Barturén Tato? No escucha Tato ¿Tato escuchas? Ahora escucho se cortó sí la gente pregunta si usted conoce a Cristian Barturén lo conozco de los programas de esta página pero sé que tiene alguna relación con el señor Gustavo Peralta me parece No, 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 no Barturén hablábamos nada más pero creo que te va a llamar mañana creo que te va a llamar No es su amigo Gustavo Usted me dice hablábamos hablábamos pero no me dice ¿Viste a mi amigo? No, sí mi amigo como que no, no sí aparte yo lo conocía cuando Barturén estaba enamorado de una colega ¿Puedes decir el nombre de la colega? Ya no está en el medio Hay que cuidar además a la gente hay que cuidar hay que mantener esa la misma Sufrió mi causa Sufrió por amor Sufrió por amor ¿Quién no? Claro Tú no sufrió por amor He sufrido de la peor manera por amor pero no es motivo del programa de la peor manera No creo No le mientas No le mientas Este primer programa se le quiere dar de tacticista de que solamente habla de fútbol él no habla de nada más Aquí estamos en cuatro formatos señor todavía no usted no se ha dado cuenta Justo se cortó Justo se cortó ¿Qué dijo? Mentira Usted quiere hablar de fútbol nada más que no quiere hablar de otras cosas dice Yo quería hablar de Salas Señorito del programa Tiene un dato de Salas Tiene un dato de Salas Voy con Gustavo No, yo quería hablar de Salas nada más y yo sí lo pongo como candidato al título de alianza con Salas Creo que va a jugar mejor Creo que le va a encontrar una mejor posición a Ajo que me parece que lo va a potenciar lo va a encaminar si se puede utilizar esa palabra Espero que a Beto da Silva también pero creo que alianza la acierta al 100% como el fichaje de Patricio Rubio Creo que la va a romper La va a romper en Perú Es muy bueno el chileno Rubio Es una especie de regra lo veo definiendo muy rápido con pocos segundos en el área para tomar decisiones Pero sale un poco más tiene asociación tiene panorama maneja los dos perfiles A mí me parece que la va a romper en el Perú y es un muy buen fichaje ¿Cuántos goles le hizo la Cristal? ¿Se acuerda sueldo? Creo que es la transmisión de ovación Tres en un partido Tres goles le hizo en un partido Tres goles Le guste a usted la llegada de Salas Tiene buena repentización ese muchacho Sí, buen jugador ¿Le gusta a usted la llegada de Salas? ¿Piensa lo mismo que Gustavo? ¿Qué tanto? Va a jugar mucho mejor como jugaba con Mengochea Ahora, el tema es que encuentre las piezas ideales para hacer que el equipo juegue como jugaba Sporting Cristal Por ejemplo ¿Quién va a ser el Gaby Costa en este equipo de alianza? Hay que ver eso porque este muchacho chileno que va a llegar tiene toda la pinta de ser el Herrera pero veremos ¿Quién va a ser su socio? ¿Quién va a ser el Gaby Costa? Olin Mora Olin Mora Olin Mora De acuerdo Claro Vamos a hacer mucho recorrido Hola Lobo Hola Lobo ¿En qué momento entró Lobo ¿En qué momento entró? Disculpa ¿En su casa? Ya arregló No como el internet sino como el celular Ya arregló Llama a la recepción y dice que está mal el internet Llama a la recepción Ahí te deja un papelito apuntado con el wifi Señores la gente va a pensar que es cierto Ahí te deja su jabón chiquito Su jabón chiquito está al costado ¿No? Está andando su jabón No, decía de que Alianza me parece que ahora le suma alternativas ¿No? Porque este Patricio Rubio hemos visto muchos partidos de él sobre todo aprovechando que un poco está Cristal y partidos en el Everton es un delantero que se puede mover por todo el frente del área pero tiene la ventaja de que lo ha pedido Mario Salas Salas es cierto jugó con 4-3-3 no juega con 2 delanteros pero tranquilamente puede ser el delantero central incluso yo podría decirles que incluso podría tener un cortado se nos volvió a ir creo que lo voy a leer a los abonados voy a leer a los abonados antes de Cochelista que mueve su micro no, no, no tranquilo todo bien hay un audio voy a leer a la gente la gente quiere brutalidad igual ya vamos a ir un poquito y le voy a adelantar porque yo he pedido a los amigos que nos den el formato de los audios porque eso es de ellos después lo vi en otras páginas pero eso yo primero lo vi en Brutnay con los audios con filtro de la gente para que comente también se involucra en el programa ya dice Lobo comenta telepáticamente yo también quiero la chamba de Lobo dice Marco Antonio Gamero a Oslin Mora le falta experiencia a Luis Baldón a Acevedo ¿cómo ven alianza en la Copa Libertadores con la llegada de Salas? pregunta Cristian Rodríguez Frank nos dice Lobo tiene problemas de señal su cuarto es el número 5 dice Plantiseñal creo que lo conoce ¿dónde está el juego? ¿y qué opinan de la Silva? dice Kevin Sánchez espero no arrugue Oslin dice Luis Baldión tío Harold tío Harold me dicen queremos brutalidad Lobito ¿qué estás haciendo? mandan emojis de Lobo la verdad que estamos en 233 conectados creo que hemos hecho más que contra todo en la tarde pero bueno Lobo me pedía la palabra sí lo que pasa es que ayer Marulanda dijo que Patricio Rubio podría jugar en Copa Libertadores o sea podría ser incluido me parece que puede haber hasta 5 modificaciones ¿no? para para la reanudación de la Copa Libertadores que podría ser en septiembre no has dicho en Comebol así que eso es positivo para alianza el equipo de jugadores también es la salida y el desdoblamiento de los laterales en Cristal era eso muy importante alianza tiene laterales realmente con salida con desdoblamiento que puedan llegar a zona de área en diagonal y definir Aguilar a la derecha y Gómez a la izquierda van a ser no toque su micrófono José Luis le pido no toque su micrófono de los audífonos no los agarre no los juguete están nerviosos creo pero voy a aprovechar este tiempo con el permiso de todos para saludar al primer cliente que tenemos la primera publicidad que tiene con poco con cuánto ve 40 minutos media hora de programa rápido a los amigos si señor claro hay que vender hay que vender si no como si no como le pagamos a los es el más caro de la mesa es el más caro de la mesa agradecemos a los amigos de ZapFootball a ver si Brian me confirma si ya está ponchado ZapFootball una marca con unos polos extraordinarios ingresen hay una promoción importante dos polos por 80 mangos dos polos por 80 mangos y no son cualquier polo me dicen los amigos ZapFootball porque hay jugadas plasmadas dentro del polo no lo vas a encontrar en ningún lado el gol de Piero Alba por ejemplo a la U en el 2009 el gol del Pato Quinteros de Bolega en aquel centro en el antiguo nacional la chalaca de Soto Rosario Central son cinco diseños el gol de Fano Argentina el gol perdón la jugada de Riquel Miaiepes en la huacha se me cayó se me cayó todo aquí tenemos por ejemplo mira este es uno de los polos los sacamos los polos para el equipo cuando llegan los polos para nosotros ya llegan ya llegan se llamaron se llamaron a ver miren esta belleza se acuerdan de este gol o no ¿se acuerdan de este gol o no? espectacular ajá el gol de Quintero ¿no? el gol del Pato claro dentro del Chávez de Arcos Sur ¿no? el final lobo nacional ahí está hermoso ahí están los apreciadores Zapfútbol arroba Zapfútbol en Facebook e Instagram para encontrarlos denle like se vienen promociones así que gracias a los amigos de Zapfútbol y ya llegan los polos para todos ya llegan los polos para todos yo he pedido mi polera hermosísima pero paga paga la P si hay que pagarlo no hay canje no hay canje hermano yo pago a mi no me gusta el canje como otros no le digas leemos a la gente y nos metemos con Peronos y con la actuación de Galeses espero que todos hayan visto el partido en especial Lobo porque el partido creo que no lo pasaron por cable pero había que buscársela la forma en internet y viendo su internet dudo que haya visto el partido Lobo está dopado dice Carlos Rodríguez polos para el frío el fiscal es un ser de las redes sociales por supuesto tiene que mantenernos claro que sí esos audífonos de Saitama ya están carcositos dicen a quién le importan esos polos bueno ahí está la publicidad de mano tiene que ver los polos están muy buenos la verdad están muy buenos y no como tenemos al Lobo claro el Lobo es el más caro no saben lo que nos ha costado traerlo que modele Lobo con los polos dice con esos pelos en el pecho impresionantes está mejor que los polos estampados de Barturén tú sabes que el Lobo iba a las comisiones con la camisita y se abría el pecho para que le vean todo el pecho así iba a las comisiones iba bien se pegaba alguna fémina el Lobo en realidad era por el calor o sea calor me gustaría ver si está el Lobo con choro con pantalón que se pare póngase de pie póngase de pie estamos en 228 views póngase de pie la gente está pidiendo estoy en Boxer estoy en Boxer ¿qué va a ser? ¿cómo va a estar en Boxer? me salió de la ducha metí el jaboncito uno hablaba de dónde estaba el Lobo y usted está confirmando está confirmando el rumor lo que puede enseñar es la toalla así que no, no gracias hay mujeres también está Araceli Barrera conectada colega también comentando mucho dice que Araceli Barrera mira nos comenta Lobo que usted iba con la camisa ¿qué está haciendo? ¿qué hace señor? ¡sáquenle mute señora micro! no se convierte no se convierte sí impresionante Lobo Lobo le decía Araceli Barrera nos dice que usted iba con camisa pegadita al Estadio Nacional claro claro iba con pantalón pitillo también iba con pantalón pitillo iba con pantalón pitillo iba con pantalón hay que avisarle Harold sí ya está escucho muchachos ahí ¿no? sí mejor mejor no sé qué estabas haciendo te vi con el ojo en toda la toma de su rasta hermano en lo que estamos haciendo me decían que había un problema con los audífonos pero ya lo solucionó no 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 me pongo serio me pongo serio lo que acaba de decir José Luis es una falta de respeto de verdad ¿por qué? y no hacia nosotros no hacia nosotros hacia los abonados se molestó a Lobo se molestó a Lobo acá me están indicando que tengo un problema con los audífonos me saco los audífonos lo configuro bien y no hay problema señor usted tiene un internet un sol 50 me viene a decir a mí porque la gente la gente de José Luis está preguntando si usted está viendo algunas páginas subidas de tono por el horario no o nié están configurando el sonido nada más señor Sueldo que es una consulta señor Sueldo usted siempre ha sido rapado o digamos recién a través de la pandemia y la cuarentena o por el programa tal vez por el programa no sé la gente pregunta yo voy a decir una cosa mira yo soy de leer muchas páginas de moda y todo ese tema pero llegando a las páginas una de esas páginas leí que a muchas mujeres les es atractivo a los hombres pelados así que lo hice también por ese tema no hay problema mañana salimos todos pelados o sea el señor Tato Luna el señor Tato Luna que se compra un chapó especial que se peina que se cepilla no le resulta mañana me resulta todo entonces me afeito todo mañana mucha chamba mucha chamba para ti afeitarte todo si se va a cumplir lo que dice el señor las mujeres que le gustan a ese tipo de leñadores tipo leñadores leñadores gracias a eso el señor José Luis Sueldo se casó puedo afirmar eso gracias al corte fue uno de los de los puntos altos está casado está casado el señor Sueldo está casado claro enseña al anillo enseña al anillo eso se lo enseño después de usted pero en otro lado no 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 censúralo se desvirtúa todo sí muy tarde censúralo se lo observa me escribe el fiscal me dice cuidado cuidado con esos términos de doble tono me dice el fiscal Osores hoy cubo Gales nos metemos de nuevo un poquito saliendo de esto al fútbol Tato qué le pareció la actuación de Gales qué importante es volver a tenerlo en competición Gales sabe lo que sabíamos nosotros antes de la no haber puesto llega bien la señal estamos complicados con la señal a ver dale dale confirma bueno les decía que antes de la pandemia se discutía la posibilidad de que Gales siguiera teniendo crédito en el arco peruano el crédito se lo ganó él a pulso incluso después de una lesión terrible para él volvió para jugar contra Argentina como jugó en la bombonera recordamos todos aquel partido pero de un tiempo esta parte se discutió su presencia en el arco peruano porque otros empezaron a tener el nivel que él había alcanzado hoy creo que esta tarea de Gales es recuperar ese puesto creo que va a ser fácil en tanto haga buenos partidos de aquí a los próximos meses para que Ricardo Vareca lo siga contemplando como el titular indiscutible de Perú creo yo que el partido de hoy tiene dos intervenciones que hablan de su pericia de que está en un buen timing de que está muy atento a la jugada y eso habla bien del momento del jugador así es que por ahora para mí Gales se va a seguir teniendo la chance número uno ¿no? ¿Qué opina Gustavo? Quiero escucharlo ¿qué opina de la actuación de Gales hoy? Pienso básicamente lo mismo no hay mucho que agregarle en la actuación de hoy y yo quería ver si porque se hablaba ¿quién podría pelearle el puesto a Gales además de Kaze a Carvalho que siempre está el Pato Álvarez para algunos para mí no pero se hablaba pues de Duarte Alejandro Duarte con una posibilidad pero esto que le está pasando la pandemia le puso un alto y esto que le está pasando claro y que es lamentable ya le quitó esa vida que venía me parece que no va a ser posible al menos que encuentre ahora un club no sé y que esté mejor y que pueda tener paz tranquilidad respeto y continuidad pero lo veo muy complicado una pregunta sé que los resultados del examen del club él salió positivo en estos resultados pero se hizo un examen en la clínica particular que salieron negativos pero el club no hizo caso al resultado ¿qué va a pasar en adelante? ¿va a pasar la cuarentena? ¿cómo es? ahí lo que se está acusando en los medios periodísticos de México exactamente de la ciudad donde está es que se han sido adulterados los documentos para aburrirlo Alejandro Duarte y que se vaya que es terrible lamentable triste y la soledad con el compatriota y bueno en este caso me parece que él tiene que buscar la salida ya y ya no quieren aburrir Lobo no sé si estoy mal con lo que voy a decir pero están haciendo lo que Barrio Fútbol quiso hacer ayer con usted que me pareció mal y que yo entré a defenderlo y que yo entré a defenderlo lo que están haciendo con Duarte lo que están haciendo con Duarte hoy escuchaba al representante al señor Hannan y lo que está haciendo el Juan con Duarte es para denunciar a la FIFA porque a ver yo te puedo entender de que a él no lo quieran que futbolísticamente no sea la preferencia del técnico y que bueno está en su libre derecho de querer prescindir del jugador pero no de esta manera adulterando resultados aburriéndolo haciéndolo viajar innecesariamente es más él se entera que este equipo empiece a hacer su pretemporada porque vio que los compañeros en el Instagram estaban colgando los entrenamientos es increíble él tuvo que pagarse el pasaje tuvo que pagarse el vuelo primero y luego el hotel y lo que está haciendo este equipo es sin duda lamentable debieron ser sinceros desde el principio yo creo que si Duarte lo quiere hacer y su representante se pueden quejar a FIFA con este equipo porque es más ni siquiera le han pagado lo que les corresponde dejen el dinero es claro los mexicanos se pueden esperar cualquier cosa y si hay que investigar el tema a fondo y que pase lo que tenga que pasar pero me he quedado preocupado yo sé que el señor Tato Luna de repente tiene problemas con el internet pero escuché que antes de la pandemia el señor Pedro Galese el estandarte de la selección en el arco estaba siendo cuestionado yo no sé porque ¿te parece que no? el señor Tato Luna vive en un mundo diferente al mío pero el señor Galese está totalmente asegurado en el arco peruano porque no hay ninguno que le pise los talones por ahora estamos hablando del chiquito este que juega que está en México no puede ver el chiquito este chiquito no la mala persona para ese sueldo no respétalo a Duarte como diría mi sensei respétalo a Duarte Duarte está empezando en su camino en la selección puede ser bueno pero no le va a quitar el puesto a Dalese hermano ¿por qué no? puede quitarle el puesto tranquilamente bueno es difícil pero el jugo ha mostrado condiciones en el Zacatepec en el Zacatepec ha hecho buenos partidos ¿podría hacerlo debutar? a ver de repente no va a ser popular creo que sí podría ser como no me permite responderle con mucho respeto no sé si cariño pero le voy a responder con respeto porque lo peor que le puede pasar a un futbolista profesional es no tener competencia y si un futbolista en su puesto se siente fijo bueno señor yo voy a buscar voy a tomarme el trabajo de buscar recortes periodísticos reportajes de televisión para demostrarle que en algún momento se decía Galece sigue siendo el dueño del arco peruano porque había otros que mejoraban su nivel incluido Kass en algún momento Duarte tenía que disputar la primera parte del ascenso con México ¿cuál es de México? no este tipo no deja hablar a nadie déjalo déjalo el horario lo permite pero señor Suelo continúo con el respeto y le digo creo que hay que buscar un poco la información porque Galece bueno señor bueno dale déjalo si no braigan lo silencio no hay peor ciego que el que no quiere ver mi querido Harold y el señor no quiere de repente es un Galece lover y está muy bien pero en algún momento se discutió y de buena manera la presencia de Galece como único dueño del arco peruano y están los recortes y la información del pasado para revisar lo bueno es que ahora está claro con que debe mantener ese puesto y un rendimiento superior para quedarse como el arco peruano listo y que bajó mucho rendimiento en alianza lo hubo Galece claro pero por eso venía el cuestionamiento por eso venía el cuestionamiento yo creo que hoy cuestionar la titularidad de Galece creo que está de más yo creo que Galece le ha hecho bien irse a Estados Unidos cambiar un poco el aire es ridículo cambiar el nivel cambiar el nivel antes de la pandemia se dijo claramente señor antes de la pandemia se discutía antes en su última temporada no a ver yo creo que hay que separar se discutió esa actuación en alianza pero no su convocatoria ni ni no 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 cuando no tenía el titularato seguro en alianza porque los hinchas lo cuestionaban la galeza fue titular ya pero escúchame o sea los hinchas lo cuestionaban la gente del fútbol lo cuestionaba y se decía está en el nivel necesario para la selección y era normal hablar de un Duarte que venía muy bien de un Carvalho que venía bien de un Caseda que venía bien normal una cosa una cosa lo que hacía Duarte y su posibilidad de convocatoria y otra cosa es cuestionar si va a ser si en esos momentos estaba para titular o no Galicia son cosas muy distintas realmente se cuestionó por la realidad de Galicia en alianza y quién se cree sueldo para decir pero la selección no se gareca a Duarte a ver dime un mal partido de Galicia en la selección Gustavo pero a ver una característica clara de Galicia es que le cuesta sacar mucho romper su base escúchame escúchame sueldo si tú me hablas de cuestiones futbolísticas y me debates así yo te entiendo pero si me vienes a decir que no lo conoce a Duarte ese muchachito ese chiquito no puede le quitas el idea del debate no me gustó tampoco lo ningunea a Duarte claro no lo conocieron a Gareca en su mentalidad porque Gareca es un tipo muy rígido Gareca no ningunea a nadie hermano Gareca no ningunea a nadie y ojo que Duarte es arquero ojo que Duarte es un buen arquero es joven es un arquero con mucha personalidad que trabaja no lo voy a callar después señor sueldo el único el único que ha desmerecido a Duarte es José Luis no entiendo no lo ninguneo le dijo el chiquito este como un chico con proyección pero no para robarle no rugue sueldo no rugue sueldo no rugue le tembló le tembló no rugue sueldo no 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 o sea ustedes son periodistas de experiencia saben como más o menos como piensa Gareca ustedes ven en un partido importante que tape ese muchacho Duarte y no Gareca eso no va a pasar pues está destruyendo la hipótesis señor nadie dijo que estaba para suceder ya se postuló una opción claramente a futuro porque la realidad de Alejandro Duarte no es la mejor pero sí segura yo le quiero preguntar sueldo una cosa cuando sueldo o en el 11 amigos de México se tapara en alianza en la U en cristal con presión pues hermano escúchame sueldo cuando cuando Galece no podía tapar en Quito cuando cuando Galece no podía tapar en Quito sueldo me escuchas cuando cuando Galece no podía tapar en Quito tú a quién proponías en el arco a Caceda Galece perdón Caceda sin duda claro ¿cómo? ¿seguro? conocía a Gareca sabía que lo iba a apoyar y lo apoyó no, pero no es apoyo y había tapado ante Bolivia Galece Caceda claro por eso en esa fecha doble porque conozco a Gareca y sé que él es de respaldar claro lo respaldó lo respaldó a pesar de que se cuestionaba no ante Bolivia sino ante Ecuador porque en un partido difícil en altura en Quito pero él salió es más se hablaba que Leao estaba incluso con la posibilidad de tapar estaba convocada en esa fecha doble Leao se lesionó entrenando y bueno se lesiona al final y tiene que tapar Caceda pero estaba tuvieron que convocar a Diego Penny que fue el tercero que estuvo también en la banca estuvo en la banca pero vamos a que Gareca es un técnico que se la juega siempre con el jugador que respalda está para ser titular en el reemplazo de Galese si Sueldo dice que conoce el pensamiento de Gareca sabe que Gareca no va a ningunar a nadie es simplemente seguirle en más o menos los pasos Sueldo cuántas notas le hizo Gareca a usted cuéntenos cuántas notas le hizo Gareca no 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 le estoy preguntando sí o no nada más yo sé que usted igual puede tener un pensamiento de Gareca sin necesidad de entrevistarlo era solamente una pregunta pero usted me atacó usted me atacó de gratis le pregunté si le había hecho una nota alguna vez no no señor por favor porque si Gustavo Peralta le hace notas cada semana o cada vez que hay momento para hacerla Tato Luna se la hizo y Lobo también estuvo en como producción me imagino porque lo he visto ahí en como cortadito melodía en Gareca en tres conferencias le hice la pregunta a mi me parece que el señor Sueldo esos periodistas que hablan hablan y cuando tienen el entrevistado no dicen nada lo que quiere decir es como Sueldo no le echo mano a mano a Gareca no 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 señor no señor yo sé que tiene la capacidad para preguntar bueno por eso precisamente lo que dice Gustavo le preguntaba porque si usted tal vez lo tenga al frente no sé si sea tan frontal como lo está haciendo se va a tomar una foto con él se va a tomar una foto con él así son por ejemplo esos periodistas que le van a hacer una nota y después de la nota se terminan tomando fotitos como grandes amigos para mí desacreditados no 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 bueno bravo tiene foto con Gareca Gustavo tiene foto con Gareca o sea ninguno de los cinco ha hecho eso entrevistándolo sí entrevistándolo sí sí José Luis diga nombres diga nombres si va a acusar diga nombres claro pero diga nombres si alguno de este grupo es porque el fiscal Osores creo que tiene foto con Gareca y está chocando está chocando con el señor y el señor está que tiembla está que tiembla entrevistándolo pero posando discuto porque el periodista tiene que estar por encima de todo eso el periodista no es un hincha alocadito emocionado el periodista está por encima señor Sueldo señor Sueldo en su facebook yo le he visto fotos con pajita el utilero no no ex utilero de universitario Sueldo se vio con pajita quiere decir usted lo claro vamos a leer a los abonados de equipo chico de cambio de ritmo en este debut en esta gran página bien pelado dice César Melli tiene sus defensores también Sueldo le gusta a la gente porque es muy frontal dice Daniel San Gareca Sargollero dice Fabiano Vargas Duarte juega en la segunda de México por favor tampoco lo vendan como Thibaut Courtois dice Alberto Galindo Gareca tiene un equipo cerrado Gareca Sargolla dice Lobo Sueldo va a tomar café a la videna dice Renato Herrera y eso quiero que la respuesta de Lobo también luego Sueldo mi nuevo ídolo la brutalidad va de la mano con Ser Contreras payasito calvo tiene sus seguidores el señor Sueldo este programa sería perfecto si estaría la linda Araceli dice Paul Benítez otros sobones sobones no queremos muchachos Araceli una amiga y colega de ovación linda ella linda ella muchachos quiero quiero dale dale quiero hacer una pregunta pública a Brian ya y a Eric al fiscal son 11 y media podemos irnos a las 12 a ver a ver que nos dice Brian depende de la gente que sigan subiendo las vistas que sigan subiendo las vistas porque estamos en 217 están en 217 views hoy no voy a pedir compartidos pero pero cuántas vistas por lo menos hoy no voy a pedir compartidos cuántas vistas para irnos de largo o si no o si no lo si llegamos a los 100 ya hay 150 compartidos me dice Brian este la verdad que no sé cómo ver los compartidos hoy malísimo pero Brian me va me va a ir seguramente diciendo si llegamos a los 100 paro ya si llegamos a los 100 nos vamos a la 1 la gente tiene cosas que hacer mañana está bien que te levantes a las 12 del día hermano pero la gente hace cosas temprano no es que me encanta de verdad me encanta te vimos te vimos 5 minutos con el internet que tienes 5 minutos te vimos lobo quiero hacer check out ¿sabes qué pasa? que he reiniciado el teléfono era el teléfono lobo lobo ¿cuántas horas cuántas horas alquilaste? quiero hacer check out ¿perdón? aquí es el check out ¿cuántas horas alquilaste botan? aquí la atención el teléfono llama el número 0 yo creo que el lobito lo han dejado solo está aburrido y quiere seguir largo porque no quiere dormir le ha fallado le ha fallado el plan sí sí muy rápido ya chau 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 rapidín muy rapidín el señor pecó de lobo pecó que lo han botado rápido esto parece brood night dice la gente los lobos no duermen dice que eran dos flores Brian está jugando play hoy Brian me dijo para jugar play no lo quise humillar dije no hermano vamos a meter en los programas estamos haciendo estamos haciendo producción ¿quién tomó la palabra? a propósito ¿qué prefieren? quiero preguntarle a Brian si hay alguien a su costado o está solo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿están ahí? ¿están ahí? ¿están ahí? ¿están ahí? un abrazo para Jancito y para Bartureja un abrazo si están enganchados quiero hablar con Jan quiero hablar con Jan quiero hablar con Jan ¿se puede conectar Jan Brian? ¿se puede conectar Jan? ¿no? quiero saludar a Jan a mi hermano Jan quiero saludar ahí está a ver que se conecte Jan que se conecte Jan tal vez no lo vamos a ver debe estar en pijama no sé en estas horas de la noche luego de una larga jornada de trabajo y de play también un saludo para Bartureja también hoy mucho comentario acerca de Bartureja no está en este programa pero llegamos a 200 llegamos a 200 vamos hasta las 12 hasta las 12 bueno ¿qué quieren hacer? el señor Tato el señor Tato acaba de grabar su programa José Luis tiene que ver a la señora Octavo y yo tenemos que ver a los hijos dale, dale Jan ¿están Jan con nosotros? Jan, mi hermano ¿cómo estás? bienvenido ¿cómo están chicos? saludos para todos ahí para el amigo sueldo para Gustavo Peralta para el Lobo también para Tato para ti también Harold y bueno gran programa me he enganchado gran programa gran programa el día de hoy la gente compartiendo también y comentando saludos para Gustavo Peralta el que más sabe de la U el que más sabe de la selección y de la vida de Barturem no usted confirme eso Gustavo usted sabe algo de la vida Gustavo que la gente no sepa yo creo que con eso niega el hecho de que tú dijiste que no le pasaba los datos a Barturem no es que es que yo no le paso datos pero no le paso datos pero antes que nada un gran abrazo para Jancito la verdad sabe la estima que le tengo hemos compartido muchas cosas importantes en otro espacio no en un largo tiempo pero si lo más importante que fue la clasificación del mundial que fue una muy buena jornada de trabajo así que un gran abrazo para Jan me da gusto que esté bien y no sé si quiere saludar al señor Barturem porque tal vez agranda Barturem Barturem venga Barturem quiero saludarlo no quiere Barturem venga salude a su hermano piensa que lo va a echar al aire Barturem ¿qué pasa Barturem? espero que no arrube espero que no arrube Barturem Barturem hola hola ¿cómo están? muchachos ¿cómo están? Gustavito Peralta mi hermano a los años ¿cómo estás? mi hermano la gente está que inventa que yo te doy datos yo no te doy información no, 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 no mira, primero que yo te pido datos porque Barturem te saluda no, claro un saludo para todos para Néstor para oye sueldo es la fierita del programa ¿no? qué muchacho qué muchacho la fierita sueldo y para Renato también que lo vi en ATV y en Willax y para Harold un saludo para y para el Lobo también Lobo ayer te vi con Paco y me solidarizo me solidarizo contigo de verdad totalmente me solidarizo contigo pero bueno Gustavito no, es mentira yo no le pido datos a Gustavo porque yo sé que Gustavo es un hombre muy ocupado entonces no le voy a estar escribiendo a pídele datos Barturem creo que me está ignorando Cristian dime usted autoriza que Gustavo diga a la persona o me niega en todo caso si no es cierta la noticia que usted estuvo enamorado de una colega en aquellos años ¿qué serán? ¿2011? Gustavo, más o menos ¿2011? era un medio escrito nada más puedo decir era no, 2011-2012 sí, 2011-2012 ¿no, Barturem? usted confirma eso Cristian Barturem ¿estuvo enamorado usted? fue 2010-2011 cuando trabajaba en la O pero yo no hablo de señorita si llegamos a 300 vistas lo autoriza dice si llegamos a 300 vistas ya no 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 mencionemos a la a la señorita con ella como compañero de carpeta yo sé de quién estaba yo sí puedo decir que ahí vi que mi causa mi causa de Barturem estaba bien enamorado porque era un amor sincero era un amor real pero lo más importante ¿correspondido o no? lo más importante no, por eso era por eso era dramático porque no era correspondido pues ¿no? pero había un cariño no, lo que pasa es que un caballero sí, yo soy un caballero siempre eso es cierto Gustavo yo soy un caballero pero yo escuchaba yo te ponía el hombro y llorabas acá ¿te acuerdas? no eso no me acuerdo eso no me acuerdo la verdad que eso no me acuerdo Gustavito pero pero sí son etapas de la vida pues no esas enamoras y a veces es correspondida a veces no son cosas que pasan en la vida después después dejé dejé la carrera por otra chamba y al final terminé trabajando en el canal del hipódromo pero es otro tema ¿no? ¿Pardurén tú dejaste el periodismo por ese amor no correspondido? no, no, no no fue por eso coincidió pero no fue por eso no fue por eso es una gran no, es que hablando Gustavito nunca hemos hablado de ese tema yo dejé de cubrir la U porque fui a cubrir otro equipo y de ahí dejé el programa donde estaba en ovación y también se acabó la chamba en la U y me fui a trabajar a otro lado terminé trabajando en el canal del hipódromo me dediqué a otras cosas también pero no no por eso una más una más ¿cuántas decepciones amorosas has tenido porque después creo que te enamoraste otra vez y hubo otro trasfiel creo que en la radio también porque por algo dice Gustavo que lo conoce perdón no, no, no de la radio no porque no estuvimos en éxitos adjuntos no estuvimos en éxitos adjuntos no, no, no la radio no tío ¿cuántas decepciones amorosas has tenido después de esa? mira, después de eso del 2011 eso fue en el 2011 en el 2012 me fui a convivir con una pareja que tuve y estuve un tiempo viviendo en la victoria y ahí trabajaba vendiendo helados marcianos me alejé de la carrera hice un montón de cosas hice todas las chambas que te puedes imaginar he hecho asistente de cocina traje una cabilla de internet Marturín sufrió por amor en el 2011 sí a partir del 2012 no mira Marturín pero tú tienes que ir cuando se habiliten los bares tienes que ir con Tato Tato te va a ayudar ahí entra por eso quiero ir con Tato porque yo sé que Tato le pueda aconsejar en ese sentido en esas cuestiones del amor yo creo que Tato podría ser un buen sensei bueno con Tato hay que decir la verdad en la pinta nos parecemos así que así que algo en algo tenemos en común y bueno le pedir consejos a Tato de todas maneras de todas maneras pero muchachos lo estaba escuchando como se pelean por el tema de la U lo de Comiso los he escuchado atentamente ¿qué opinas? yo lo dije ya en el programa cuando llegó Comiso a mí Comiso me parece un buen entrenador pero como persona me parece un patán pero ese es otro tema ese es otro tema que cada uno tiene su opinión para mí es así sencillo como entrenador es un capo acá nadie le puso un retorno ¿qué patán? ¿se fue a Bartolet? no, no, no no escuché pero acá están que me hablan y Jan baja el volumen de retorno hermano por favor súbele volumen de retorno hermano no escucho está gritando no, es que Brian no escucho escucho más el retorno de Jan que la radio ahora sí ahora sí los escucho muchachos Cristian argumenta ¿por qué patán? ¿cómo hizo? ¿por qué patán? bueno, por el tema de la colega de la conferencia yo sé escuché en el caso de Gustavo decir que la había corregido pero está desinformada a mí me contaron otra versión una persona cercana a la colega pero bueno yo no estuve en la conferencia presente pero no me gustó cómo la corrigió me parece que pero escúchame que una dama no puede hacerle eso pero escúchame al final yo entiendo que a una dama no hay que atacar que no hay que responder así y todo pero si le contesto a un hombre así no puede ser nada listo dice el pata tenía que informarse y no hay que no hay que agrandarlo así me parece hay que hablar más de fútbol y la gente al final quiere hablar de comiso en el lado personal y podrían averiguar un poco más del lado personal cómo es cómo era Gregorio Pérez cómo era Nicolás Córdoba cómo es Mario Salas o sea y normal futbolístico estamos hablando más de temas que no aportan me parece bueno ese tema de si se habla más de su vida personal o el tema en este caso profesional yo lo repito para mí como entrenador indiscutible o sea lo que he hecho en la U es indiscutible la gente se acuerda o quieren llevarle el tema más por lo que bajó con Vallejo pero eso es un tema que a mí me es indiferente con la U con la U fue campeón el año pasado hizo una buena campaña si hubiera tenido gol el año pasado salían campeones no tengo duda de eso pero no tenía y este año lo tiene vamos a ver si sabe llevar el equipo si logra conformar el equipo que él espera y sacar adelante así que vamos a ver por lo menos creo que la U en semifinales este año va a estar no tengo duda lo que pasa claro lo que pasa es que que nosotros o sea nuestra función de nosotros es a él calificarlo como entrenador pero el tema está de que cuando ya no es solamente una vez cuando es repetitivo ya ya es un tema preocupante me parece es que Néstor es un todo ¿saben por qué? porque no sé en qué otro país del mundo volverían a llamar a un entrenador después de la forma como se fue comiso la primera vez de la U por eso no solamente el 4-3-3 es todo ese es un tema importante voy contigo Juan Solís es un tema importante porque muchos hinchas olvidaron tal vez Gustavo y Juan Solís de cómo se fue comiso de la U en un buen momento en Argentina o en Brasil llamarían a un entrenador como lo hicieron en el tema de comiso que se fue de la U de una manera pésima la primera vez dejando todo tirado se fue al Morelli y el Morelli fracasó esas no son maneras no son formas y eso no se puede soslayar aunque pidió disculpas ¿no? pidió disculpas en el momento de volver y que siente que se equivocó y que fue una situación que priorizó el dinero ¿no? pero tú también tú por ejemplo no has pedido disculpas por ningunear a Duarte y sigues hablando eso es normal a ver Cristian Cristian me escuchas ahorita yo te insulto y en 5 minutos después te pido disculpas no es no es a ver voy con Bartolín porque hay un comentario el tema es cuando cuando lo hace más de una vez ¿no? sí voy con Bartolín porque hay un comentario como para él porque Kike Solís nos dice y nadie fue solidario con Silvio cuando tuvo ese problema con Bengochea que creo que no es similar porque hay una hay otra confrontación ahí pero pero iría para Bartolín el comentario antes que te vayas antes que te vayas antes que te vayas Cristian Cristian este yo creo que Tato te puede dar no sé si tú aceptas o no algunos tips para el amor yo creo que Tato creo que Tato sería Tato ¿usted se compromete con eso? ¿puede ser? ah tiene tácticas el señor Bartolín tiene tácticas Tato lo quiero escuchar Tato genial ¿sabes qué creo? en lo único que no se equivoca tu corazón es en escoger a tu equipo de fútbol favorito y nada más en todo lo demás el corazón se equivoca ajá qué buena qué buena qué buena creo que no lo entendió creo que no lo entendió Tato no se puede Tato no te entendió Tato no se puede no, no entendió ¿qué pasó? ¿qué pasó con Instagram? eso sí porque fue una Gustavo Peralta pero Whatsapp hermano Whatsapp 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 claro listo Tato se gastó dando un consejo no le entendió un carajo no me entendió nada pero no importa alguien de los que nos vio alguien de los abonados lo entendió y lo va a aplicar seguramente chicos antes de que se nos vaya el tiempo yo quisiera hacer una mención chiquita ojo con el Atalanta ojo con el Atalanta que Diego ganó 6 a 1 que le pueda hacer la fiesta al París que juegan todos porque rota mucho el equipo y juegan todos bien es un equipazo ya se convirtió en el segundo equipo que más goles ha hecho en esta temporada el primero es el Bayern de Múnich y le faltan todavía 5 partidos ojo ojo con el Atalanta superó el City el segundo más goleador de Europa me encanta su ataque muy bien el Atalanta va a ser campeón de Champions un día lo atrevo Tato perdón Lobo 3 delanteros de Atalanta 3 delanteros de Atalanta que le gusta su ataque el Papu Gómez el esloveno Ilicic que jugó con Vargas en la Fiorentina el flaco este zurdo y me encanta el demonio Duván Zapata tremendo delantero que tiene Colombia hoy quienes jugaron arriba hoy quienes jugaron arriba cuéntale a la gente los 3 que te he mencionado no mentira hoy el partido no vio el partido hoy el club me encantan los 3 ah está bien puede jugar cualquiera Gasperini es un entrenador muy bueno y él puede escoger lo que le dé la gana pero a mí yo estoy diciendo que los 3 me encantan el Inter fracasó Gasperini con el equipo grande fracasó está bien pero está está en estos momentos en el cuarto de final de Champions ¿o te parece? la Champions no quiero ver todavía porque es un pero ese es un mérito con Solís pero es un mérito con Solís que está jugando la primera vez Champions tiene un mérito ¿no? o le vas a restar el mérito no, son unos chiquillos para Solís son unos chiquillos ¿cómo? ¿no? son muchachitos son muchachitos son muchachitos ¿usted cree que el Chelsea se va a eliminar a Atalanta José Luis? los Champions se viene a otro costal vamos a ver bueno hay que verlo ¿no? sí hay que verlo y ahí juzguemos pero hasta lo que ha hecho hasta ahora me parece ha sido ha sido muy bueno ¿no? y no solamente a ver lo está haciendo lo ha hecho en Champions lo está haciendo ahora en la Serie A está también ahí en los primeros puestos está jugando muy bien sí es el equipo sensación es el equipo sensación de Europa para ¿cuánto? el 90% de los que siguen la Champions y dentro de ese 10% está sueldo que dice que el PSG lo puede eliminar yo pensé que es segundo puesto en Atalanta hoy hoy es segundo puesto pero juegan el Inter y la Lazio que están dos puntos abajo y podrían subir pero es segundo puesto y no está mal para nada a José Luis yo sé que no le gusta el equipo pero sí le gusta la ciudad donde es el Atalanta no, no, no me encanta ¿te acuerdas que fue un jugador Simone Vergazola ese es tu jugador ¿no? Simone Vergazola le gustaba yo ni me acordaba de ese jugador señor Sol ¿usted es hincha de un equipo en Europa o no? sí me gusta el Real Madrid me gusta el estilo de Zidane fácil me gusta la jerarquía fácil ¿y en Perú en Perú ¿qué equipo es? lo digo normal no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema ya a ver empezamos por ti Sport Boys no, pero es que es fácil decir Sport Boys municipal muy fácil no, no, no no, no ese es el apaporreta del periodismo ahora qué fácil no Sport Boys yo siempre he sido Sport Boys por mi abuelo porque usted es familiar hermano yo soy asociado ¿cuál fue el primer equipo? puedo afirmar esto porque cuando me tocaba relatar a Boys el señor Gustavo Peralta me escribía a mí me consta porque sufría con el equipo el señor periodista me metió a la cancha en Cusco a celebrar el ascenso y me hace decir que no soy hincha de goles que le metió ahora a Boys a la U en el 3 a 3 ¿te acuerdas? estoy saltando y gritando y me mandaron a cubrir la U con Martín Casano con Martín con Jorge Solari también hay buenos comentarios hay buenos comentarios estoy leyendo Tato, Tato puedes leerlo Tato, puedes leerlo hay buenos comentarios están hablando que somos un equipo de Champions dicen por ahí lea con nombre con nombre para que la gente Barturín quiere hacer marca personal a Dubán Zapata dice no sé por qué Fabiano Vargas con el pie alto el lobo dice Raúl Enrique qué manera de comentar la gente en vivo está comentando pero qué bárbaro estamos reventando nos quedamos hasta las 3 de la mañana pero que reventa el señor Sueldo 2.580 el señor fiscal dice Edigo Sol le dice que hoy Sueldo revelaba a su equipo en la noche quiero escuchar los sueldos quiero decirle una cosa Gustavo antes de decir mi equipo porque todos lo vamos a decir y si no lo dice yo digo por ustedes porque sé que somos ustedes pero bueno está lecho el señor en su niñez ¿con qué equipo de boys se enamoró usted? ¿qué equipo de boys recuerda en su niñez? lo está le está cuestionado en el Carmona yo me hice hincha de boys por Cuquín así de simple cuando se murió Cuquín en Flores se murió mi ídolo o sea yo he vivido he crecido he crecido viendo Cuquín en Flores o sea para mí no hay otros 10 en el fútbol que no haya sido el mejor Cuquín ha sido el mejor así de simple o sea yo me hice hincha de boys por eso y admiraba a Araujo a Fórnica a Yandet a Tierra Adentro y a Univeras yo lo quería mayor hermano yo estoy de chiquito porque en mi casa quedaba dos cuadras quedaba dos cuadras pero a ver los equipos que ha mencionado son del 2001 2002 2003 claro ¿cuántos años tenían en esa época Gustavo? yo soy del 89 yo soy del 89 31 a usted más joven que yo usted se Gustavo perdón perdón pensé que era mayor tú tienes 36 ahí donde lo ven ahí donde lo ven José Luis Suel es el mayor del grupo ahí está bien ahí donde lo ven José Luis Suel es el mayor del grupo el menor el menor Gustavo cuánto tiene 3-2 3-2 lobo usted lobo 3-4 3-4 Suel Suel estás matado estamos con estos treintones Jaro tiene 22 27 no 22 ya quisiera 27 ¿Tú Gustavo cuántos? yo tengo 31 31 pero también Jaro tiene más noches también ahí no por mi hija por mi hija espero que te la fiera por mi hija la gente se preguntará ¿por qué estos señores están que se preguntan escúchame escúchame no responde Suel de qué equipo es pero Suel no responde de qué equipo es yo me quedo tranquilo antes que José Luis diga su equipo yo me quedo tranquilo con tal que Suel no me diga que es del otro equipo no a ver Suel no 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 Suel usted va a decir el nombre de su equipo y va a decir el nombre de los demás equipos de los integrantes aquel día todo ha confirmado que sabe el equipo de cada uno no quiero decir está aquí estudiando está frontal pero tengo dudas en el tuyo Jaro ya su equipo señor no titubee su equipo ya ya frontal yo nací nací viendo y admirando a Núñez Grondón y Báñez ya está Tato Luna soy hincha de ti soy hincha de ti así claro soy hincha de la U como Tato Luna es hincha de Alianza por ejemplo y el lobo recontra el neancisco claro y usted dice que es hincha de U soy hincha de U señor soy hincha de U pero usted decía que seguía el nombre de todo el equipo de todo yo pensé escuchar mi nombre también pero Jaro ¿lo puede decir o no? ¿tienes problemas? no, no, no yo puedo decirlo no soy hincha de ningún equipo porque hincha es el que va al estadio simpatizante puedo ser porque yo admiro a las personas que son hinchas que van al estadio que sufre con su equipo no esos que están en su computadora que gastan su piata por el equipo claro no los que están detrás del televisor viendo todos los partidos aportando simpatizante puedo ser a mí el señor Sueldo me ha dicho dice que eres hincha de U di al padre me fui a Chancay en la segunda división para ver algo dijo Coxol y me dice que no soy hincha me fui a Cusco con la mía a ver algo y se acender dice que no soy hincha tengo una pregunta dale Tato tengo una pregunta el señor ¿por qué está tan hay que sentarle en el sillón rojo ese tipo? ¿por qué está tan seguro el hinchaje de los demás? ¿por qué ha necesitado hacer de esta conversación un conflicto innecesario? ¿por qué el señor quiere ganarse un lugar en el periodismo deportivo nacional a partir de el maltrato del vilipendio? ¿qué me explique? ¿cómo sabe tanto el señor? no lo tengo el espacio entonces no digo ¿cómo sabe usted tanto? ¿cómo está tan seguro? es que no quiero sueldo pero sé que no, no, no se ha equivocado y yo se los voy a decir para que veas que te has equivocado mi querido sueldo no me vas a dejar decir entonces tú hablas por mí y ahora en adelante díganme por favor Pepe Lucho Sueldo y a él díganle Tato Luna que se parecen creo o no ¿cómo? se parecen o no un ventarrón un ventarrón sí, yo creo que sí a mí me has dicho que la salita va a hacer un tres italiadas después de mano mira te voy a decir dos cosas la primera es que es mentira ¿sabes por qué? porque si fuera verdad usted estaría siendo el tipo de periodista que todo el mundo odia en el que no se puede confiar que la conversación de sala ahí está, ahí está claro la irama o sea o sea Tato el señor el señor sueldo en cualquier momento el chat interno del grupo lo puede hacer público eso es lo que me está queriendo decir que no se puede confiar que hay que crear otro grupo sin sueldo ¿cómo? ¿cómo responde el señor a lo que estoy diciendo? yo estoy diciendo una estoy diciendo directo ¿cómo responde el señor que ha venido acá a ser de un comentario una verdad absoluta? nadie da verdad ni los científicos dan verdades absolutas y el señor se sienta acá a ponerle su cara de bueno y a tratar de echar a la gente no señor usted está hablando mal de usted lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro se acabó ahí está listo listo sueldo responda tiene miedo de decir porque después lo van a criticar en las redes sus comentarios los van a criticar porque acá en la metáfora se critican y usted tiene miedo miedo jamás yo en realidad no tengo ningún problema ¿no? porque a ver el futbolista iba a decir el periodista el periodista es objetivo bueno es obligación ser objetivo ¿no? obvio tiene que yo no tengo ningún problema en ese aspecto ¿no? la objetividad me parece más allá de cualquier cosa que se pueda decir ¿no? de acuerdo además la gente lobo amigos tiene que entender que nacimos en el Perú ¿no? un país futbolero y es inevitable simpatizar el chico con los colores de algún equipo pero algunos hacen o utilizan el linchaje para quitarle crédito o credibilidad al periodista el tema es cuando eres periodista y te crees barrista y a la vez pones fotos de tu tribuna y de tu barra en tus redes sociales claro el ejemplo yo no soy quien va a dar clase de periodismo pero los chicos que están empezando no hagan esa tontería esa estupidez de poner la foto de su barrio del cono del pueblo no son ya barristas y cuando vayan a un medio cuando vayan a un medio no hagan estupidez por pelear por una causa de un hinchaje o tonterías tienen que pensar que eso es lo que le da plata para su familia y punto voy a leer comentarios pasa básicamente no cortito pasa básicamente por el respeto el señor Gustavo Peralta por eso invoco que el señor de Tato Luna diga sin roche con la su equipo no me venga usted a adorar la píldora dígame de qué equipo es señor Tato Luna no hay problema y me enseña la palabra Tato porque tiene razón son las 12 y antes de ir no voy a leer los últimos comentarios de la gente porque se han conectado quiero agradecerles a todos de corazón la cantidad de comentarios ya seguramente Brian me va a decir cuántos compartidos si es que no se durmió el señor Brian Vargas no señor usted se va a convertir en calabaza si no cortamos el programa el señor quiere decirte a la una está como el lobo este tío Harold cuando buscó a Peralta en internet me sale Amanda La Rosa dice Carlito quien es Amanda La Rosa Carlito Melgarejo lee comentario me han puesto pretel me imagino que es el de cristal ¿es un pretel? Harold Ubarriza me dicen este a ver ya perdí el comentario no se haga loco y suelte de qué equipo es hincha ya se nos va la hora el jueves regresamos Jan Rodríguez es del Manucci y dicen Tato cuente la verdad sobre la señorita Retis y eso ya lo dejo a su criterio si quiere contar o no hay Julita dice la gente Fabiano Vargas Barturén es del Guachipato bueno tolerancia con sueldo suelten a sueldo dice la gente son igualitos Tato y sueldo el señor Tato es argentino dice Eduardo Rapp bueno nunca lo había escuchado no me había dado cuenta ya dice UPA la salita de ovación dice Cristian Rodríguez es igual a la salita del CIN parecido más o menos el señor Lobo me parece caperucita roja muy agazapadito Lobo no se ha soltado y usted creo que es su participación en Barrio Fútbol ya Rodríguez es del Manucci y dicen sueldo y Jaime son gallinazas ¿por qué será? dice ¿quién es Jaime? ¿cómo has hecho Diosdado? Diosdado Gaitán Castro no ha puesto sueldo creo que es la mejor chapa ahorita fuertes declaraciones de Tato y la brutalidad dice Gerardo Flores quiero agradecer a todos por conectarse muchachos su despedida son 12 y 1 ya en todo el país no está mal mi reloj bueno yo para irnos espero que el señor Sueldo en el siguiente programa tenga argumentos más que gritar espero eso nada más el lobo se volteó el lobo se volteó el lobo se despedida por favor no le digas sí a ver ahí me escuchan ¿me escuchan? te escucho pero te veo mal te veo mal como esta hora y media de programa ya ahí estoy ahí estoy no nada ha sido ha sido ha sido un placer primero estar con con ustedes porque con la mayoría bueno creo que bueno con Tato y con José Luis había hecho programa pero con con Harold también me parece creo que con Gustavo no pero ha sido un placer que que este esa iniciativa que se dio hace algunos días de juntarnos amigos colegas se haya cristalizado al final y que y que haya podido tener aceptación de la gente porque uno uno siempre antes de hacer un programa se pone a pensar no le gustará la gente o no y hemos encontrado muy buena recepción muy buenos comentarios gente que se ha enganchado a la transmisión así que eso me pone feliz y me pone feliz también que 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 la había pasado rápido en realidad por dos horas la idea era solamente estar una hora al principio pero fue fue digerible pasó rapidísimo y eso demuestra de que de que la hemos pasado bien primero y que a la gente le ha gustado y eso me pone feliz que nos acompañen el jueves por supuesto a las 10 y 30 después de Negrini que va a reaparecer el jueves su despedida Tato Luna invítenlos a su espacio que tiene también en redes por quien lo quiera seguir si quiere hablar con la señorita Retis ojalá que algún día la tengamos acá bajo su bajo su invitación o algún otro personaje quiero escucharlo también su despedida por favor un beso para Fiorella Retis una buena amiga lo máximo super en su chamba también un placer estar con ustedes ha sido bravazo un abrazo para Suelo que no se crea que no hay cariño porque cariño hay y estamos haciendo esto juntos de la mejor manera como corresponde así que un saludo para todos ustedes nos reencontramos y lunes, miércoles y viernes tengo el kiosco en este mismo espacio en Instagram así que búsquenme arroba Tato Luna en Instagram y ahí vemos 5 minutos de noticiero rápido pa 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 picadito con ritmo con ritmo sobre todo abrazo para ti Tavo ahí está ahí está no se olviden de arroba Tato Luna en Instagram el primer auspiciador de cambio de ritmo y van a llegar más seguramente luego nos va a traer uno ojalá que no sea ese hostal donde me está quedando usted de media no, no, no pasa ¿cuál está la despedida del señor Sueldo? se ha despedido media hora el lobo que quiere seguir hablando ahora sí la voy a dar sí, ah, cállselo no, no, no para que recuerdes el invitó el jueves también ahora lo digo ahora lo digo ahora lo digo se despedía sueldo muchachos muy amables me voy tranquilo con el programa me parece que se ha pasado muy rápido ha habido muchos comentarios pero me voy molesto solamente por una cosa porque me han hecho decir mi equipo con la madurez que yo tengo para soltarlo pero de los cinco que estamos acá solamente dos hemos dicho qué equipo son los otros tres se arrugaron sobre todo Tato que me quiso atrandar que digo cosas que no debo decir pero él sabe bien que es hincha de alianza nada más yo lo que voy a decir es esto a ver bajo la premisa se acabó el programa señores bajo la premisa bajo la premisa de Harold que se es hincha del que va a ver uno al estadio entonces soy hincha de la selección porque yo al último chau a los equipos lo voy a ver en mi casa lo veo en mi casa por trabajo el próximo jueves primer invitado de cambio de ritmo ya no por favor hermano próximo jueves primer invitado de cambio de ritmo el señor Herman Chanampa relator y además comentarista de DirecTV mundialista estuvo en las confederaciones del año 2013 suelta mucha brutalidad también así que atención ya para la gente seguramente va a comentar cinco chilenos sean ingeniosos sean ingeniosos para los comentarios y hay que darle por supuesto el recibimiento grato al señor Herman Chanampa que ha sido gentil en aceptarnos en este primer en este primer programa que me dice Brian no lo escuché bien a ver me han mandado una foto antes de irnos la gente seguramente que está enganchada de su smartphone de su tablet de su laptop la va a ver suéltela Brian hay una foto me dice hay una foto este es una historia sí su garriza dice que no unos kilos menos me faltan ¿no? sí pero es una historia no está bien que está bien está bien es una historia además larga porque yo cubría San Martín y me han tomado fotos como garriza que miedo como dos metros yo mido unos 70 y nos han salido en el diario creo que Gustavo Gustavo debe saber creo que el líder todos hemos pasado por eso creo que alguna vez nos sacó el líder también el señor quedate tranquilo quedate tranquilo porque todos hemos pasado por eso quedate ¿sabe la chapa que te puso Vicente Cisneros o no? ¿cómo, cómo, cómo? ¿la gente de equipo chico sabe la chapa que te puso Vicente Cisneros? este sí, 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 sí ya nos vamos no, sí lo sabe muchas gracias lo dijo lo dijo Arturén el otro día en la tarde se ven atentos los programas antes de irnos luego otra vez luego por favor no, pero escuché de luego decir quedate ¿cómo, cómo? quedate dijo como argentino el lobito ¿qué pasó? ¿yo? sí hace ratito ah bueno no me di cuenta disculpa la gente se la agarra en los comentarios yo te mando un abrazo Brian también no hay problema yo tengo una correa en el fondo tengo un argentino tengo una correa como la del señor y mi hermano y ofrezulca ancha así que no hay ningún problema no vamos señores el jueves nos reencontramos 10 y 30 gracias por apoyarnos gracias por seguirnos por compartir no sé cuántos compartidos porque soy malísimo bien a la justa vea cuántos a la Brian confírmanos 200 236 ¿cuántos?